Las series y películas que más nos gustan cuentan grandes historias. Sus escritores han estudiado el teatro griego. Ya que estamos trabajando Edipo Rey en clase, vamos a conocer algunas características del teatro y específicamente del teatro griego. ¿Saben qué significa la palabra dramático? Que es algo terrible. En el uso común sí, pero ¿en literatura? ¿De qué idiomas proviene la mayoría de nuestro vocabulario? Del latín y del griego. ¡Perfecto! Bueno, dramático o drama provienen del griego dramatos, que significa acción. Entonces el género dramático está hecho para ser puesto en acción. Es decir, para ser actuado. Muy bien, chicos. Vamos ahora con los elementos de la obra teatral. Para que una obra sea reconocida como obra de teatro, se necesita un escenario, uno o varios actores, depende de la obra, un director, público. Esto es fundamental. Y en algunos casos, luces y música. Pero olvidaste una cosa importantísima. ¿Cuál? El texto. No se peleen. Muy bien, Luciana. ¿Qué características tiene ese texto? Fundamentalmente, que está escrito en forma de diálogo. A ver, Mati, ¿recuerdas si hay algo más? Eh, sí. Hay unos textos entre paréntesis. ¿Y cómo se llaman? Mmm, acotaciones. ¿Y para qué sirven? Para indicar detalles de los movimientos, del decorado, de los tonos de voz que tienen que utilizar los actores, sirven para muchas cosas. Muy bien. Hasta aquí revisamos la parte de afuera del texto teatral. Vamos con el relleno, ¿les parece? Sí, yo. Bien. Cuéntanos acerca de la parte de adentro de una obra de teatro. Te ayudo. ¿Cómo está dividido? En actos. Y los actos en cuadros, y los cuadros en escenas. ¿Siempre hay cuadros? No. Se emplean la mayoría de las veces, para marcar un salto temporal en la obra. ¿Cómo se reconocen los actos? Por la bajada de telón, o, en caso de que no exista, por una breve oscuridad. ¿Y las escenas? Por la entrada y salida de los personajes. ¡Perfecto, chicos! ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. ¡Te daré la respuesta cerca al final! ¿Recuerdas que el mes que viene es la muestra del taller de teatro? Sí. Bueno, a mí me tocó hacer de Corifeo. Si eres el Corifeo, ¿qué tienes que hacer? Guiar a los chicos del coro. Claro. Es el personaje que dirige al coro. Verás que te va a resultar muy divertido. Tengo una duda. El otro día Santi me dijo que tenía que ocuparse del Deuxes Machina. Lu, tú que siempre sabes todo, ¿sabes qué tiene que hacer? Eso es algo que vemos todo el tiempo en la televisión. ¿Viste cuando al protagonista de una novela o de una película le está por pasar algo gravísimo que parece que no tiene escapatoria? Sí, pero si es el protagonista siempre algo lo salva. Esos salvatajes son una versión moderna del Deuxes Machina. ¿Y por qué se llama así? Porque los griegos armaban una suerte de máquina de la que se colgaba un actor representando a un dios y salvaba al protagonista de un peligro. ¿Qué es el género dramático? Es el género literario que agrupa a todas las obras de teatro. ¿Cuál es la característica típica de este género? Que está hecho para ser actuado. Pero está escrito. Sí, pero el autor cuando piensa su obra lo hace en función de la acción. Eso quiere decir que está escrito para ser actuado, no leído. Espera, creo que será mejor que veamos mejor el circuito de la comunicación para poder entenderlo. ¿Quién es el destinatario de la obra dramática? En este caso el espectador, porque como te dije antes, el texto está pensado para ser puesto en escena. Ahora veamos, ¿cómo se entera el espectador de lo que sucede en escena? A través del diálogo de los personajes. ¿Y los actores, cómo se dan cuenta de lo que tienen que hacer en el escenario, el tono de voz que tienen que usar, y cuándo tienen que entrar y salir? Por las acotaciones. Son los textos que aparecen entre paréntesis. Bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos que constituyen el texto teatral? Ah, ya sé. El diálogo y las acotaciones. Estupendo. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula T65. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.